No pudo definir al delantero, pero Gauchito lo hiciste. Se viene Gauchito, la baja Mauricio, centro de Junior puede estar, si la bajan, la bajó Amaro. ¡Está Rutela! ¡Gol! ¡Gol de Gauchito! ¡Rutela! ¡Rutela nueve, media vuelta y la mandó a guardar, la mandó a guardar al ángulo a Nuestra Señora de Fátima. ¡Gana Gauchito! Dijimos que si entraba Rutela había peligro. ¿Cómo mete este jugador Rutela siempre peleándola a todas y hoy tuvo el resultado pronto, haciendo un golazo en media vuelta la clavó al ángulo. Se viene la lluvia, va a tirar el centro Anderson para Nuestra Señora de Fátima. Se viene Anderson con la pelota, puso el centro, salta, el segundo palo, cabecean. ¡Quedó Pinotando! ¡Gol de Fátima! ¡Gol! ¡Gol del equipo brasileño! ¡Gol de Nuestra Señora de Fátima! ¡Gol de Nuestra Señora de Fátima! ¡Empata el partido! ¡Uno a uno! ¡Uno para Fátima! ¡Uno para Gauchito! Se le resbaló la pelota a Pino, quedó gollando. Y entró el jugador de Nuestra Señora de Fátima, que empató el partido. Atento el jugador de Fátima que estuvo ahí en el rebote del arquero, que no pudo controlar ese cabezazo que hizo el defensor de Fátima. Ahí la pudo puntear y pudo empatar el partido. Lamentablemente, a través de un error propio de Bauchito, Fátima llega al empate. Se viene por una dividida, marca Martínez, tiró una tijereta que no fue, la sacó Pino, quedó gollando la pelota y puede estar, si le pega no hay el arquero, puede estar. Amagó de vuelta al jugador de Brasil y ahora se viene para Bertoli. Este juega bien, le pegó a Pino. ¡Gol! 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 De Nuestra Señora de Fátima, Bertoli, Bertoli, el 3, le pegó al arquero, es impresionante, el arquero la metió adentro. Es gol entonces de Fátima, 2 para Fátima, 1 para Gauchito. Pierde Gauchito de local cuando faltan 5, 4 minutos más, lo que adicione. La verdad, increíble lo que pasó con el arquero, la tenían ya agarrada y se le estapó, se le estapó el tiro despacito delante del equipo contrario brasileño y ahí se vino el segundo. Bueno, fue falta ir a cobrar en contra. A ver... ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.